Folón y Picón, cascada de molinos sin fin, el mundo. O Rosal está ubicado en la espectacular desembocadura del Miño que separa Galicia y Portugal, aunque también cuenta con unos kilómetros de costa en el Atlántico, lejos ya de la bonanza de las Rías Baisas. Dicen que esa combinación de las nieblas fluviales y los vientos oceánicos le otorgan un microclima especial para la maduración de frutos poco habituales en Galicia, aunque la orografía también ha permitido una de las construcciones más sorprendentes que ha dejado la cultura popular. Los muiños, molinos, tefolón y picón ya son una referencia indiscutible de la localidad y lograron atraer el año pasado a la Oficina de Turismo Municipal a 20.000 turistas. El conjunto yostórico-etnográfico lo forman 67 molinos hidráulicos que fueron declarados Bien de Interés Cultural, BIC, por la Junta de Galicia en 1998 y recibieron el Premio Agadera al Embellecimiento del Medio Rural en 2003. La homologación de su ruta de senderismo por parte de la Federación Gallega de Montañismo también ha contribuido a dar a conocer la impresionante formación arquitectónica. Dispuestas sobre la ladera, los molinos fueron construidos en los siglos XVI y XVI y con el objetivo de trabajar la molienda de las grandes plantaciones de maíz y trigo. Todos ellos son privados o pertenecen a comunidades, pero a finales de los años 90 el Ayuntamiento de Orrosal asumió su reconstrucción gracias a una cesión de 25 años por parte de los dueños. La concejalía organiza rutas con un guía en las que se tiene acceso al molino de Aslases, donde se realiza una demostración de la molienda, y posteriormente se asciende por el serpenteante camino que lleva hasta otra de las formaciones de ingeniería creadas para aprovechar el agua. Las construcciones fueron obra de los vecinos de Martín y Picón, Fornelos, y, según indican desde el Ayuntamiento, nunca han tenido dependencia alguna de los monjes del cercano monasterio de Santa María de Olla, como se creía anteriormente. La ruta tiene unos 3,5 kilómetros de distancia, de dificultad media-baja y a cubrir en apenas hora y media, y en el primer sector aparece una de las vistas más típicas del conjunto. La ruta tiene unos 3,5 kilómetros de distancia.